Ya comenzamos con la fecha del sábado 12 en el horario de las 05 de la madrugada se hace presente un masculino de 34 años de edad a la dependencia de Cruz Alta circunstancia en la que solicitaban el personal que se hiciera presente en un campo ubicado también en esa misma jurisdicción a 25 kilómetros más o menos de la zona urbana el damnificado en el lugar tiene una vivienda donde habita su padre quien se ausentó del domicilio en los horarios de las 20 a las 05 y a su regreso constata que autores ignorados habrían ejercido violencia en una de las aberturas de la vivienda y desde el interior habrían sustraído varios elementos propiedad del damnificado Bueno, esta situación ya está canalizada a través de la Fiscalía de Instrucción Marcos Juárez y en conjunto con personal de investigaciones de esta localidad de Cruz Alta a los efectos de tratar de establecer por los autores del hecho consumado En esa misma fecha, en el horario del mediodía, pero ya en la ciudad de Marcos Juárez personal de investigaciones de esta localidad toma conocimiento por la presencia de un masculino que se encontraba internado en el nosocomio de esta localidad y quien presentaba agresiones físicas en varias partes de su cuerpo certificadas por el médico policial del departamento como lesiones graves Bueno, en esas circunstancias se inicia un hilo de investigación estableciendo también por la sustracción de un vehículo marca Fiat modelo Gran Siena de color blanco propiedad del lesionado Bueno, cabe destacar que en el transcurso de las horas aparece ese rodado en calle de Anfune entre lo que es la calle Urquiza y Saavedra de esta ciudad En ese momento se comisiona policía científica al sector a los fines de hacer un trabajo de campo y realizar levantamiento de elementos probatorios que sirven para la investigación del hecho Este hecho, bueno, suscita en circunstancias en que policía de la patrulla rural momentos en los que venía a la ciudad de Marcos Juárez haciéndolo por un camino rural y el cual se conecta con el parque Eloines de esta ciudad más precisamente a 600 metros antes de llegar a ese lugar de referencia los efectivos ven por una persona tirada inconsciente en la superficie de la calle Bueno, quien presentaba indicios de lesiones en todo su cuerpo motivos por el cual solicitan el personal de sistema de salud a los fines de ser trasladado al nosocomio local y entregan el procedimiento en la unidad judicial a los fines de que se investigue la situación Bueno, ya interviene la unidad judicial, Fiscalía Marcos Juárez y personal de investigaciones a los efectos de tratar de establecer por los responsables del autor del hecho ¿Este hombre es de Marcos Juárez? De la ciudad de Marcos Juárez, exactamente Tiene la edad de 51 años En la localidad de Alejo Ledesma en la fecha del sábado, también a las 13 horas el personal de la policía de esa jurisdicción toma conocimiento por un llamado al teléfono de emergencia donde una persona de 54 años solicitaba se constituyan en la estación de servicio de acceso a esa localidad motivos por el cual había dejado su rodado estacionado momentos antes marca Fiat, modelo Fiorino y luego habría ingresado a la snack bar o local de servicios y al salir constata el faltante del mismo En ese momento los efectivos realizan un operativo cerrojo pudiendo dar a vida con el rodado a 11 kilómetros aproximadamente del sector urbano pero siempre en la jurisdicción de Alejo Ledesma por la vida del vehículo También se procede a la prevención de un masculino de 18 años oriundo de la localidad de Arias quien se encontraba en las inmediaciones del lugar donde aparece el rodado y a quien se lo investiga como posible autor del hecho consumado En esta ciudad de Marcos Juárez en el horario de las 3 de la madrugada allá del domingo se inician actuaciones contravencionales a tenor del artículo 109 del código de convivencia motivos por el cual somos anoticiados por personal de la policía caminera quienes se encontraban instalados en el cruce de las 6 y las 12 y quienes nos ponían en conocimiento en el momento de un vehículo que se habría dado a la fuga al momento de tratar evade el control evade el control y se dirige hasta esta ciudad de Marcos Juárez motivo por el cual se pone en conocimiento a la personal de la patrulla preventiva quienes instalan un control vehicular en el acceso a la ruta 12 sur de esta ciudad evento en el que vuelven a evadir el control este rodado y logra ser detenido en lo que es las vías férreas y circunvalación de esta misma ciudad procediendo a la identificación de sus habitantes en el interior se trata de una pareja de Monteguay el conductor emanaba acciones objetivas como estar alcoholizado y con halitosis alcohólica motivo por el cual da lugar a los efectivos a proceder a iniciar la contravención ¿no es cierto? bueno, tanto la pareja más que nada el conductor el conductor es puesto a disposición del ayudante fiscal de la unidad judicial y el vehículo también ¿este hombre se comprobó cuánto si tenía alcohol en sangre? ¿le han medido? sí, en su momento se certificó la cantidad de alcohol en sangre eso se encuentra plasmado en las actuaciones contravencionales en esta misma ciudad de Marcos Juárez en el horario de las 5 de la madrugada del domingo se comisiona personal de la patrulla preventiva a la calle San Martín al 1600 en el lugar entrevistan al morador de la vivienda quien, bueno quedaba cuenta de que se había ausentado en el transcurso del día viernes 12 desde las 20 horas hasta el domingo hasta ese momento y no dejando moradores en el interior de la vivienda y a su regreso constatando las aberturas dañadas y en su interior el faltante de un televisor de 52 pulgadas junto con una notebook también se inician en las actuaciones judiciales entregadas en la unidad judicial a los efectos de tratar de establecer individualizar los autores del hecho consumado bueno esas fueron las novedades de relevancia en lo que es la tarea preventiva se realizaron controles vehiculares en el ámbito del departamento Marcos Juárez en conjunto con la gente de tránsito en todas las localidades arrojando resultado secuestro de una camioneta quien fue chequeada por el sistema CAT sistema de la policía de la provincia de Córdoba quien arrojaba secuestro pedido de secuestro se inician las actuaciones referente a esa situación particular y también se procedió al secuestro de cuatro motocicletas por diferentes faltas y normas falencias a las normas de tránsito local de la provincia de Córdoba de la provincia de Córdoba y ahorita Gracias.